Hola, ahora les voy a compartir una bonita puntada para realizar pétalos de flores de pensamiento o borda flores de pensamiento. Vamos a comenzar con el primer tono con hilo doble, es hilo cristal y voy a realizar puntada de cadena o cadeneta a la mitad del pétalo. Le metemos la aguja y vamos a pasar la aguja en medio de los dos hilos, los que están abiertos y vamos a jalar la aguja. Acomodamos nuestro hilo para que no esté torcido. Después metemos la aguja en la cadeneta que hicimos anteriormente y volvemos a pasar la aguja a la mitad de los hilos y volvemos a jalar. Nuevamente metemos la aguja en el anterior agujerito, sacamos en medio de los dos hilos abiertos, jalamos. Volvemos a meter la aguja, jalamos, pasamos en medio y volvemos a jalar. Al momento de doblar nuestro hilo para realizar la puntada, se van a hacer dos hilos, entonces vamos a pasar la aguja a la mitad de los hilos para jalar y que se forme nuestra cadeneta. Volvemos a meter nuestra aguja, sacamos en medio y volvemos a jalar, siempre en medio de los dos hilos. Seguimos con la siguiente cadeneta, vamos a realizar la cadena, ustedes pueden realizarla un poco más, más este, más largas, más cortas, depende de cómo esté grande su diseño. Yo le puse más cadenetas para que vaya quedando así, que no quede tan separado. De esta manera ya llegué al contorno y ahorita voy a cambiar al segundo tono que va a ser un rojo con hilo doble para trabajar la puntada. Ahora, termino, cambio de hilo y ahorita vuelvo. Aquí volteé mi diseño para el pétalo. Entonces, ahora con un segundo tono voy a comenzar acá y voy a pasar la aguja a través del toallito de la cadena. Me voy a fijar en el contorno y voy a pasar dos veces. Y voy a pasar dos veces por la misma cadena. Acá y fijo en el contorno. Taco a un ladito. Vuelvo a meter nuevamente en la siguiente cadena. Jalo un poquito, fijo en el contorno. Taco al lado por arriba. Vuelvo a meter en la misma cadena dos veces. Son dos vueltas por cada hoyo. Saco arriba del contorno. En la tercera cadena meto la aguja. Fijo en mi contorno. Saco arriba. Vuelvo a meter en el hoyo de la cadena. Jalo y fijo en mi contorno. Son dos vueltas las que realizo por cada cadena. Meto otra vez en la siguiente cadenita. Una vuelta. Y con esta ya realizaría la segunda vuelta. En la siguiente cadena meto otra vez en el agujerito de la cadena. Paso en mi contorno. Otra vez en la siguiente cadena. dentro del hoyito aquí fijo mi contorno y voy a dar otra vuelta son dos vueltas por cada cadena igual que aquí le di dos vueltas dos vueltas dos vueltas serían los de cuatro hilos en hilo doble aquí ya volví a voltear mi labor entonces me quedé la primera vuelta ya con esta es la segunda vuelta que doy dentro de la misma cadena paso dos veces fijo en mi contorno para abrir la cadena bueno yo pasé dos veces por el mismo lado en la misma cadena yo pasé dos veces esta es una puntada muy rápida muy sencilla aquí paso dos veces se puede realizar en hojas en pétalos grandes sin flores rotas bueno lo que ustedes quieran en cualquier flor yo aquí la pequé en este pensamiento en este flor pensamiento y se ve muy bonito en los pétalos por pétalos se ve bonita la puntada aquí ya voy a terminar de rellenar la última casi la última cadena y ya lo mismo que realicé en la mitad de la hoja o del pétalo lo voy a realizar en la otra mitad del pétalo para que los pétalos queden así como los demás la termino de realizar para que les enseñe ya terminada la flor pensamiento y así queda terminada esta bonita puntada utilizada en esta flor pensamiento y pues espero que les haya gustado mi manera de bordarla y compartan mis videos suscríbanse y muchas gracias por visitar mi canal